¿Qué tal amigos de Enlace México? Con el gusto de saludarlos. El día de hoy vamos a platicar de la importancia de que si usted es residente legal, pues aplique para su ciudadanía. ¿En qué tiempos tiene que aplicar? Pues es muy fácil. Si usted obtuvo su residencia vía matrimonio con ciudadano americano, al 90 días antes del tercer aniversario puede aplicar por su ciudadanía. Si usted obtuvo su residencia vía su empleador o vía alguna otra petición familiar, en el quinto aniversario, 90 días antes del mismo, usted puede aplicar por su ciudadanía. Si usted es mayor de 50 años y tiene más de 20 años de residente legal permanente, puede hacer su examen en su idioma. También es muy importante que considere que si usted tiene 55 años de edad y 15 años de residente, pues también puede aplicar por su ciudadanía y haciendo el examen en español. Es muy, muy importante también que revisemos si nuestros hijos son ciudadanos americanos mayores de 18 años que se registren para votar. Una vez siendo ciudadano norteamericano, usted tiene el derecho y la obligación moral de votar en estas elecciones, en este año electoral, en donde han habido bastante mala información en contra de la comunidad latina. Se dice que nosotros somos la primera minoría, pues hay que hacer valer esta minoría, estos números, para que se dé el reconocimiento a la importancia de que como comunidad tenemos en este país. Es muy importante, como siempre se lo recomiendo, que usted se acerque con un abogado de migración para que pueda revisar su caso y pueda obtener su ciudadanía sin ningún contratiempo. Es muy, muy importante también que revise las fechas de registro del voto para que si usted no alcanza a serse ciudadano, pero tiene hijos, pues ellos se registren y voten. Es importantísimo en este año electoral salir, votar y que se vea que la comunidad latina, el gigante dormido, ha despertado. Hasta aquí mi comentario de esta semana. Tengan ustedes una excelente noche. Gracias.